Con el propósito de promover la protección y el mejoramiento del medio ambiente, la Municipalidad de Venezuela, a través de la Dirección de Medio Ambiente, realizó una mega reforestación en las 22 zonas de la ciudad. Esta reforestación se realiza en el marco del Día Internacional del Medio Ambiente. En total, se plantaron 4.245 árboles de diferentes especies, entre ellos hormigo, jacaranda, cedro, liquidámbar, entre otros. Con ello, se busca ayudar a la continuación de la producción de oxígeno y purificación del aire, la regeneración de los suelos, evitar la erosión y proveer refugio y alimento a la fauna urbana de las diferentes zonas. El alcalde de la Ciudad de Guatemala supervisó diferentes proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de todos los vecinos. Estos proyectos se realizaron en la colonia Lourdes, sector La Limonada, de la Zona 5, y contemplan la recuperación de espacios peatonales, recuperación de drenajes y proyectos de mitigación de riesgos, mismos que beneficiarán a más de 235 familias. Además, en San José la Chácara, supervisó el funcionamiento de una pista de skate y un centro de atención canino, como el cambio del techo para aulas y una cancha polideportiva, pinturas iluminarias de la Escuela para Niñas. El pasado lunes se inauguró el Centro de Bienestar Respiratorio Móvil Número 47, ubicado en Cantón 21, Zona 14. Este campamento móvil permanecerá en esta ubicación por 10 días y tendrá capacidad para atender a más de 10.000 vecinos, brindando asistencia médica pronta, gratuita y eficaz, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios. El horario de atención será de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde y sábados de 8 al mediodía, beneficiando a familias residentes de Cantón 21 y sectores aladaños. Los trabajos para ampliar la red de ciclovías continúan. Esto como parte de los propósitos del alcalde de la ciudad, de diversificar los medios de transporte, especialmente los alternos como la bicicleta. Por esta razón, en la zona 18, sobre la novena calle y quinta avenida, en el perímetro de la colonia Atlántida, se trabaja en este nuevo espacio que conectará con la ciclovía ubicada sobre la 11 avenida, agregando alrededor de 1.500 metros de ciclovía a los 30 kilómetros ya existentes en toda la ciudad. Promover el desarrollo integral de los niños y niñas es uno de los propósitos de la Secretaría de Asuntos Sociales de la Municipalidad de Guatemala, a cargo de la esposa del alcalde, Dominic de Quiñones. Esto es posible gracias a la ejecución del programa Jardines Infantiles, que contribuye a los procesos de desarrollo de capacidades, destrezas, habilidades y competencias en diferentes etapas, preescolar, recreación, alimentación, salud y fortalecimiento de los valores. Si usted desea más información, puede comunicarse a los teléfonos 2230-2218 y 2251-6115. Le recordamos que puede ingresar a la página www.muniguate.com, en donde encontrará información de la tarjeta ciudadana, el nuevo método de pago que puede utilizar en toda la red del sistema Transmetro. En ella encontrará información de cómo adquirir su tarjeta ciudadana, formas de recargarla, entre otros. Recuerde que esta tiene un valor de 20 quetzales e incluye 5 pasajes de cortesía. Si usted es adulto mayor, puede adquirirla presentando su DPI original. Porque juntos, logramos más. Hola chicos, qué alegre verlos otra vez aquí en esta clase. Hola, vamos a aprender muchísimo. Aquí se encuentran mis Margarita. Hola. Hola, clase. ¿Cómo estás? Hola, teacher. Hola. Hola a todos. Ok, chicos. Vamos a empezar nuestra clase con la tarea que dejamos la clase anterior. ¿Se recuerdan que les pedimos ahí en Classroom que ustedes podían preparar un platillo con sus ingredientes que ustedes quisieran? Y que íbamos a formar unos dibujos del espacio, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. ¿Quiénes tienen aquí sus platitos? Ahí veo yo a algunos chicos. Si ustedes no lo han hecho, todavía no. Porque también íbamos a dar un tiempo aquí. Entonces, ahorita vamos a empezar a prepararlos, ¿sí? Ahí van a poner todos sus materiales, sus fruticas, sus verduras y luego vamos a mostrarlo. Vamos a mostrar ahorita algunos, que ya veo algunos chicos que tienen sus platitos muy bien, excelente. Y si no nos da tiempo de ver todos, porque son muchos, vamos también a tomarnos una foto con nuestro platito. Donde salgamos así con nuestro plato. Y esa foto la vamos a subir a Facebook. En el grupo cerrado de Facebook, clases del programa Munieduca. Ahí, cuando nosotros subamos el video de esta clase, porque se graba y la subimos ahí. En los comentarios, ustedes van a poder subir sus fotos para que todos las miremos. Porque van a estar bien lindas. En Classroom les vamos a dejar el link de la grabación cuando ya esté, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a ver, vamos a ver. Yo vi un platito por ahí de Sofi Monterroso. Creo yo que tiene ahí unas stars, unas estrellitas. Vamos a ver. Oh, vamos a encenderte el micrófono, Sofi, para que nos digas de qué están hechas tus figuritas. ¡Hola! ¡Hola! ¿De qué están hechas? Están con pan con jamón. ¡Wow! ¡Qué rico! Y unas estrellitas. ¿De qué son estas estrellitas? De watermelon. ¡Wow! ¡Watermelon! ¡Excelente! Silent Clubs para Sofi. Te quedaron perfect. Tienes muchas estrellitas de watermelon y sandwich también. ¡Qué rico, chicos! ¡Qué rico va a comer Sofi! ¡Exacto! ¡Qué rico! ¡Muy bien! ¡Excelente! Vamos a... Este... Luego de tomarte tu foto con tus estrellitas, podrás comértelas también. ¡Veo ahí que tiene un platito también! ¿Quién más tiene un platito por ahí? Enrique Miranda, vamos a encenderte el micrófono. ¡Hola! ¡Ahorita vamos a ver! Enrique. Listo, Enrique. Ya puedes encender tu micrófono. ¡Hola! ¿De qué están hechas estas figuritas? ¡Hola! ¡El mango! ¡El mango! ¡Mango! ¡Wow! ¡Qué delicia! ¡Muy bien, Enrique! ¡Qué rico! ¡Delicious! ¡Perfect! ¡Muy bien, chicos! Está muy bien. Te puedes tomar tu foto y luego te lo puedes comer. Ya, Enrique, ya se lo está comiendo. Es que está muy rico, ¿verdad, Enrique? Sí, mira, muy delicioso. Ahí veo que Chelsea está preparando sus bananas, pero todavía tiene que prepararlo. Vamos a ver quién más tiene ahí sus platitos. Yo he visto otro platito por ahí. ¡A Carlos! ¡Carlos! ¿Dónde está? ¡Ah, muy bien! Vamos a ver. ¡Hola, Carlos! ¡Hola, Carlos! Ahorita está encendiendo su micrófono. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! Mi plato es hecho de un Angry Bear con queso, huevo. Este es... ¿Cómo se llama? Huevo. Pimienta gorda, huevo, pasa, jamón. ¡Vamos, Cati! ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué guau! ¡Excel, Carlos! ¡Muy bonito! ¡Vamos, esclavos! ¡Italy nice! Ahí le tomas fotos antes de comértelo. Se ve también so delicious. Quiero que Miss Carmen se nos fue un ratito. ¿O ya estás ahí, Miss Carmen? No sé si ya me escuchan. ¡Wow! Vamos a poner ahí en Spotlight a los que veo. Miren. ¿Se te escucha un poquito trabado? ¿Ya estás hablando? ¿Ya se escucha? ¡Ya! Ahorita vamos a ver el de Camila. ¡Hola, Camila! ¡Hola! Ahí puedes hablar. ¡Hola! 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 ¿De qué es este? Es una tortuga. ¡Oh! Le hice una carita. ¡Wow! Con... Pancakes. ¡Qué bonito! Pancakes. Banana. Y... Green... Green grape. Green grape. ¡Qué delicioso! Y su boquita es de jalea fresca. ¡Wow! ¡Gelly! ¡Escelente! ¡Escelente! ¡Excelente! Gananas. Green grapes. Dice ahí Camila. ¡Excelente! ¡Clap! ¡Camila! ¡Ya se lo está comiendo Camila porque se ve delicioso! ¡Muy bien, Camila! Por ahí vimos a una mami que estaba ayudando a su chica a realizar su comida. ¡A Luana! ¡Muy bien! Ahí veo a Cris. Vamos a ir poniendo en Spok a Natalia. Vamos a poner a Luana también. A Sonia. ¡Miren! A Cristel. A ver, ¿quién más vemos ahí con su food? A Dulce. Puedes mostrarnos ahí tu platillo. Dulce. Adrián. ¡Muy bien! ¡Génesis! ¡Miren qué bonita esa roca de Sofía! ¡Ok, chicos! ¡Muy bien! ¿Alguien más que no esté en el Spotlight? ¿Que tenga su platillo? Ya están todos los que tienen su platillo. Ya regresó Miss Carmen, creo yo. Creo que sí, pero se me está trabando todavía un poquito. ¡Ah, bueno! ¡Muy bien! Miren, miren, entonces vamos a mostrar en la cámara a todos nuestra comida y le vamos a tomar una foto, ¿ok? Mostremos en la cámara nuestra comida. ¡Miren qué bonita esa comida del espacio! ¡Excelente! ¡Guau! ¡Todos están muy impresionantes! ¡Excelente, chicos! ¡Qué platillos más hermosos! ¡Muy bien! ¡Muy bien, chicos! Entonces, como dijo Miss Carmen, queremos ver la foto de todos, todos esos platillos para que queden la historia y vean todos los alumnos de Munieduca. Los increíbles chefs que son los chicos del inglés infantil, que aparte de aprender inglés, también cocinamos. Entonces, le pueden decir a mami y a papi que suban una foto de su platillo cuando subamos el video de la clase, ¿ok? Todavía no se ha publicado, pero cuando se publique, le vamos a poner el link ahí en Classroom para que ustedes vayan a subir esa foto. Miren, Adrián, ahí también tiene su pastelito. ¡Excelente! ¡Guau, chicos! ¡Muy bien! Y de premio por haber hecho la tarea, se pueden comer ahorita en la clase todos sus pastelitos. Pero si ya le tomaron foto. ¡Ok! ¡Qué bonito, Nicole, también nos está mostrando ahí su tarea! ¡Muy bien, chicos! Todos quedaron muy hermosos. ¡Congratulations! Y Silent Clubs para todos los chicos con sus platitos. ¡Qué alegre! Ok, entonces ahora nos vamos a trasladar, Miss Margarita y yo, a otro lugar. Vamos a irnos. Miren a dónde nos estamos yendo. ¡Miren! ¡Más grande, lejos! ¡Que miren por acá! ¡Por aquí, por acá! ¿Qué es lo que hay? Y aquí en el chat nos pueden poner qué es lo que estamos viendo. ¿Dónde creen que estamos? Vamos a ver. ¡Bien, chicos! ¿Qué ven ustedes por ahí? Espacio, dice Carlos. ¡Muy bien! El espacio. The space, dice Crystal. Ya, en inglés. ¡Perfect! ¡Guau, guau! ¡Excelente! En el espacio. La clase del día de hoy se va a tratar sobre el space. El espacio. Vamos a aprender algunos nombres. De cómo se dice el sol, los planetas, la tierra, la luna. Y así vamos a ir repasando. Entonces, vamos a empezar ahorita con un cuento muy bonito, muy interesante. Y también va a ser muy, muy genial porque nos lo va a contar una persona que se encuentra muy, 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 muy lejos de aquí, del planeta Tierra. Está en otro. ¿Dónde creen que está? Bueno, está en el espacio. Entonces, ¿quién creen que va a contar el cuento? Una persona que está en el espacio, ¿cómo se llama? Ya les dio una gran pista, Miss Carmen, de que si está esta persona en el espacio. Un alien, dicen por ahí. ¿Será que los aliens hablan inglés y español? No, un alien no. El señor Sol, dicen. Eso no habla. Sofía dice, un astronauta. ¡Excelente! Muy bien, Sofía, adivinaste. Un astronaut. ¡Excelente! Dana también ya lo había puesto. Crystal también. El bus de Munieduca. El bus de Munieduca nos va a acompañar, pero va a ser aquí un video de una astronauta que nos va a contar el cuento. Vamos a ver, ahorita lo voy a compartir. Vamos a ver. Ok, chicos. ¿A quiénes de ustedes les gustaría ser un astronauta? Levanten la mano. ¿A quién les gustaría ir al espacio? Raise your hand. Si les gustaría ir al espacio. ¡Wow! Muy bien. Entonces, este cuento lo va a contar la astronauta Serena Aujón Canciller, que ella se encuentra en la expedición 56 de la Estación Espacial Internacional. Entonces, vamos a poner atención, pues, porque vamos a ver ahorita a una verdadera astronauta. ...project of the Global Space Education Foundation. To learn how you can support this exciting project, please visit storytimefromspace.com. Hello, everybody, and welcome to Storytime in Space. My name is Serena Aujón Canciller, on board Expedition 56 on the International Space Station. Welcome if you're at home or at your... Nos dice Serena que ella se encuentra en la estación espacial de la expedición 56 y que nos da la bienvenida a este momento del cuento. Entonces, ella habla inglés y nosotros aquí vamos a estar traduciendo lo que ella nos dice. Dice, si te encuentras en tu casa o si te encuentras en una librería, en una biblioteca, perdón, vamos a escuchar este cuento y que se llama Si yo fuera un astronauta, escrito por Eric Brown. And this is kind of the perfect place on the space station to read this book. This place is called the airlock on board the space station and this is where we do our spacewalks from. In fact, I have my two spacewalking buddies here, spacesuit number... Dice que ahorita se encuentran en el lugar donde hacemos las caminatas espaciales. Number one and spacesuit number two. And these are the special suits we use when we go out and do spacewalks. Dice que aquí está el traje número uno y el traje número dos y que estos son los que se ponen para salir de la estación y ir a dar las caminatas espaciales. And although it's a little packed right now, this big area behind me is our crew lock and there's a special hatch down there and that is where we go to actually exit out into space. Y ahí atrás, donde dice que está un poquito desordenado, dice que ese es el lugar donde ahí podemos salir para de verdad hacer las caminatas. So I think it's pretty perfect for us to be here while we read this book today. So let's get started. Dice que ahí este es el lugar perfecto para contar nuestro cuento. If I were an astronaut, I would fly a spacecraft in outer space. Dice, si yo fuera un astronauta, me iría volando por una nave para el espacio. Dice, si yo fuera un astronauta, sentiría muchos nervios, sentiría que la gravedad me estaría llevando para atrás y mis piernas y mis brazos se sentirían como concreto cuando estamos saliendo al espacio. My arms and legs would feel like concrete as I rose into space. And that's true. You watch how she's being pinned back in her seat. That's exactly what we felt when we launched on board the spacecraft. It felt like something pushing on our chest and holding us back into the seat. Dice que eso es exactamente lo que sienten cuando estamos saliendo al espacio, que se siente que nos están apachando el pecho. Así de fuerte es el espacio. If I were an astronauta, I would dock my ship to the space station. I would gently settle the shuttle into place. Be careful. Si yo fuera un astronauta, llevaría mi nave a la estación y con mucho cuidado la colocaría ahí. Be careful. Lighten up on the thrusters. Dice, ten cuidado, hay que aligerar los propulsores. Y tenemos todos los tipos de vehículos que vienen a la estación espacial. Muchos de ellos nos traen comida, agua, y suplices, y experimentos de ciencias. Y algunos de los vehículos, como los Soyuz, que hemos viajado, llevan a personas a la estación espacial. Dice también que ahí llevan navecitas que les llevan a las personas que están en la estación espacial. Les llevan comida, les llevan agua, y también a veces llegan personas también para la estación espacial. Dice, si yo fuera un astronauta, sería parte de un superequipo. Trabajaría con otros astronautas y científicos de todo el mundo. Y aprenderíamos todos juntos y nos ayudaríamos todos juntos también. Y tendríamos el mejor trabajo que nos podríamos imaginar. Dice que aquí en este dibujo vemos a dos personas de dos países diferentes. En el espacio hay personas de todo el mundo. Entonces aquí hay uno de Estados Unidos y aquí hay uno de Canadá. Dice que todos ellos trabajan juntos, igual que ella, que tiene ahí a su equipo. Y dice que hay dos de Rusia, hay uno de Alemania, y hay dos de Estados Unidos. Y todos trabajan juntos. Haciendo experimentos científicos. Y también comen juntos. Si yo fuera un astronauta, manejaría con cuidado un brazo mecánico que tiene la nave. Y la que estaría ahí unida a la estación espacial. Dice que ella, eso fue lo que hizo la primera semana que estuvo en la estación espacial. Manejó un brazo metálico que tenía que conducir con mucho cuidado. Dice que a veces en ese brazo metálico también se puede ir un astronauta para ir al espacio y reparar la nave. Dice que tienen que tener muchísimo cuidado con ese brazo. No es como un videojuego. Hay que tener mucho cuidado. Como la niña que dice aquí, no lo botes, no lo arruines. Si yo fuera un astronauta, daría caminatas espaciales y arreglaría partes de la nave. Las estrellas, los planetas, el espacio estaría a mi alrededor. ¡Qué vista! Dice que es cierto lo que está ahí en el libro. Que sí se mira ahí en el espacio. Todas esas imágenes de los planetas, las estrellas. Es una vista muy bonita y por eso se encuentra ella en la parte donde se puede uno salir a dar su caminata. Ahí ella nos está enseñando esa bolsa que tiene muchas herramientas para que nos podamos poner nuestros trajes espaciales. Dice que ahí en la parte de abajo donde se miran como unas tiritas. Esas son las que nos hacen que los astronautas estén unidos a la nave y así se mantengan seguros. Dice, si yo fuera un astronauta, tendría que tener cuidado para que mi comida no se fuera volando. Algunas comidas como el espagueti o los huevitos están deshidratados. Entonces hay que echarles agua antes de meterlo al horno. Dice que esa es una buena imagen, un buen dibujito de cómo tienen ellos su comidita. Dice que algunas comidas hay que hidratarlas y hay que echarles agua, ¿verdad? Algunas no es necesario, entonces se la pueden comer solo así. Miren, ahí está ella con otros compañeros y están comiendo taquitos, como nosotros también que comemos tacos. Y dice que intentan siempre comer todos juntos. Y que el tiempo de comida es un momento muy divertido porque la comida es muy diferente también a como se come aquí en la Tierra. Si yo fuera un astronauta, estaría durmiendo en la pared. Mi bolsa para dormir me ayudaría a que estuviera ahí pegada sin tener que estarme moviendo por todo el cuarto. Incluso podría dormir boca abajo como un murciélago. Miren aquí el dibujito, así duermen los astronautas. Dice que su pelo se está yendo a todos lados y que ella también puede hacer eso, de darse la vuelta. Ahorita nos va a enseñar. Aquí. Puedo incluso hablar con ti, upside down, y hacer la historia de tiempo de espacio, upside down. Dice que ahí está ya de boca abajo y que nos puede incluso contar el cuento así. Sí, miren cómo se puede ir de fácil. Si yo fuera un astronauta, haría experimentos científicos muy cool. Incluso podría descubrir nuevas medicinas muy importantes. Y eso es muy importante. Dice que ahí en el espacio hacen muchos descubrimientos científicos que hace unas semanas ella estaba haciendo unos descubrimientos para descubrir medicina que ayudara al cáncer. Si yo fuera un astronauta, cada día sería una aventura. Y visitaría el espacio y miraría cosas increíbles. Y estaría viviendo en la estación espacial por meses. Dice que es cierto que cuando se van al espacio se van a veces como cinco o seis meses. Y que puede parecer como que es mucho tiempo, pero que ellos lo sienten que se va súper rápido por toda la diversión y por todos los experimentos que están haciendo ahí arriba. Dice, ¿cómo ser un astronauta? Las personas que quieren ser un astronauta tienen que saber y aprender mucho sobre ciencia y matemáticas y pasan horas haciendo pruebas y experimentos volando. También hacen mucho ejercicio para estar en forma. Las personas que quieren ser astronautas tienen que ser muy pacientes y creer en ellos mismos. Toma mucho tiempo y mucho trabajo ser un astronauta. Pero si eso es algo que tú quieres hacer, por supuesto que lo puedes hacer. Toma mucho trabajo, pero dice que vale la pena. Ok, entonces ahí se está despidiendo la astronauta Serena de la Estación Espacial Internacional de la Expedición 56. Ok, entonces ese fue el cuento. ¡Oh, qué interesante, ¿verdad? Las cosas que hacen en el espacio y las cosas que miran y lo que comen también. Ok, chicos, entonces ahorita vamos a empezar a aprender los nombres de los planetas de nuestro sistema solar. Les voy a compartir aquí la presentación. Vamos a ver. Ahorita la comparto. Wow, que es ahí. Los chicos están bastante sorprendidos de todo lo que hace el astronauta Serena en el espacio. Y a bien los invitados que les traemos. ¿Quién se quedó con ganas de ser un astronauta que levanta la mano? Raise your hands si les gustaría. Les gustaría ser lo que hace Serena, ¿verdad? Excelente. Y como ella también dijo que era muy importante estudiar si queríamos ser astronautas. Por eso vamos a estudiar ahora con Miss Carmen los nombres de lo que vemos en el espacio en English. Ok, entonces ya sabemos que espacio se dice space. 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 Ahí vemos a un astronaut. Y también aquí está nuestro furgoncito que se puso su casco para poder ir al espacio y se fue con un rocket. Ok, entonces aquí está nuestro sistema solar. Vamos a empezar a ver el más importante, el más grande, el sol, ¿verdad? El sol en inglés se dice sun. 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 Luego vamos a ver el siguiente planeta que sería Venus, que en inglés sería Venus. 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 Luego vamos con Mercurio que sería Mercury. 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 Luego vamos con el planeta Tierra, donde estamos nosotros. La Tierra se dice Earth. 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 Una vez más Earth. 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 Muy bien. Vamos con Marte sería Mars. 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 Luego vamos a ir con el planeta Júpiter. Sería Jupiter. 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 Luego vamos a ver el planeta Saturno. Saturn. 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 Vamos con el planeta Neptuno. Neptune. 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 Urano se dice Uranus. 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 Y vamos a ver. Y el planeta más chiquito se dice Pluto. 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 Muy bien. Entonces, vamos a ver. También aquí a la par de la Tierra, vemos aquí que está la luna, ¿verdad? La luna en inglés se dice Moon. 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 Muy bien. Y vamos a ver qué más podemos aprender. Aquí estas líneas donde van dando vueltas todos los planetas. Estos puntitos que se miran aquí se dicen Orbits. 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 Y vamos a ver también los asteroides, se dice Asteroids. 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 También aquí vemos aquí que son como las estrellas fugaces que hemos visto, ¿verdad? Se dicen cometas. Y en inglés sería Comet. 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 Ok. Vamos a ver. También podemos encontrar en el espacio algunas estrellas que forman figuras, ¿verdad? Esas son las constelaciones que en inglés se dice Constellation. 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 Excellent. Muy bien, chicos. Entonces, ya sabemos los nombres de los planetas, del sol, de la luna, de los asteroides, de los cometas y las constelaciones. Entonces, ustedes en la noche pueden salir ahí a su jardín y ver el espacio y van a poder ver las estrellas. Estrellas en inglés se dicen Stars. 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 Muy bien. Y podemos ver también si encuentran figuritas ahí en las estrellas, van a saber que se dicen Constellations. También si encuentran algún planeta, pueden ver ahí si no es tal vez Jupiter o no sé, tal vez Mars. Ahí van a poder encontrar los planetas. Y si miran una estrella fugaz, esas que salen muy rápido, se dicen Comet. Ok. Están preguntando cómo se dice Galaxia en inglés. Muy bien, entonces ustedes ya ahí con sus papis pueden enseñarles también cuando miren ahí las estrellas o cuando miren la luna, le van a decir a sus papis, ahí está la moon o ahí están las stars. Ok. Entonces, estos son los nombres de nuestro sistema solar y también vamos a aprender una información muy importante de cada uno de estos cuerpos celestes. Vamos a ver ahora un video que nos va a hablar sobre cada uno de estos planetas. Vamos a ver ahí algunos que nos dé tiempo. Si no nos da tiempo, vamos a poner el link para que ustedes lo sigan repasando y así aprender muchísimo sobre el sol, sobre los planetas, the sun, the earth, de cada uno. Entonces voy a compartirles ahora. Vamos a ver. Vamos a ver entonces. Es como un jueguito. Ahí está una vaquita. Esta es la vaquita que nos va a enseñar y nos va a dar toda la información. Ok. Sun. Sun. Digamos para sun. Sun. Ok. It takes sunlight an average of 8 minutes to reach the earth. el sol es una de las 100 millones de estrellas de nuestra galaxia milky way en 8 millones de años el sol se explotará hasta 256 veces su tamaño actual y se expandirá para consumir la órbita de la tierra ok vamos a ver qué es lo que nos han dicho ahorita en este vídeo dice que su tamaño es el de la tierra 109 veces imagínense son 109 veces el tamaño de la tierra wow la tierra es súper chiquita comparado con el son dice también que le toma un promedio de 8 minutos a los rayos solares en llegar a la tierra el sol es una de los 100 millones de estrellas de nuestra galaxia la vía láctea wow hay 100 millones de estrellas como el sol imagínense qué tan grande es el universo y aquí estamos en la vía láctea la vía láctea se dice milky way repitamos milky way milky way dice también que en 8 billones de años el sol va a inflarse hasta 256 veces su tamaño y se expandirá hasta la órbita del planeta tierra se va a expandir tanto 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 que el sol va a llegar a la tierra y pues ahí ya no vamos a sobrevivir pero falta muchísimo tipo para eso no se preocupen porque faltan 8 billones de años para que eso suceda en 8 millones de años el sol va a inflarse hasta 256 veces en el sol es genial que el sol es una gran cantidad de estrellas que muebles 700 veces más que todas las grandes que toda toda el planeta y es tan fácil que se Projektan minuelas tiene un gran cantidad de monedores si es tan calor es tan gruesa es el sol es cubrir la toda la planeta y hace que romper a la planetara 365 días para hacer un círculo completo. Es un año. El sol es la fuente de energía principal para toda la vida en la Tierra, y no estaríamos aquí sin él. Hay millones de estrellas como el sol en la Unión. Algunos de ellos tienen sistemas planetarios como nosotros. Y tal vez en uno de ellos, hay vida. Vamos a ver. Dice que qué lindo y soleado día. Todo gracias a una pequeña y muy brillante círculo que es el sol. El sol es una estrella que está muy lejos de nosotros. Es tan inmensa que pesa 700 veces más que todos los planetas juntos. Y tan caliente que puede derretir un diamante. Como es tan pesado, el sol jala a todos los planetas y los hace rotar alrededor de él. A nuestro planeta le toma 365 días el darle la vuelta. O sea, un año. El sol es la principal fuente de energía para toda la vida. En el planeta Tierra y nosotros no estaríamos aquí sin el sol. existen trillones de estrellas como el sol en el universo y muchos tienen sistemas solares como el nuestro. Ahora vamos con el siguiente. Aquí ya pasamos al sol. Ahora vamos con Mercury. Dice que es el planeta más cercano al sol y no tiene ninguna luna. Es el planeta más pequeño del sistema solar. Mercury no tiene atmósfera. No tiene atmósfera. Entonces ahí uno no podría vivir, ¿verdad? Dice que la mayoría de cráteres en Mercurio tienen nombres de escritores famosos. Este es Mercurio, el planeta más pequeño en el sistema solar y uno que está cerca del sol. En su tamaño y apariencia, es similar a la Mundo. Quizás hace un tiempo hace que era un satélite de Venus. La vida diaria diaria de mercurio parece bastante extraña. Un día dura más de dos años. El sol es tres veces más grande que es en la Tierra. Y durante el día, cambia su tamaño y puede mover en diferentes direcciones. Así que un día largo lleva a temperaturas extremamente llenas en la superficie. Y en la noche, sin calor o atmósfera, se vuelve muy frío. Pero en una distancia de solo tres metros, esta diferencia no se siente. Y la temperatura siempre queda la misma. La mejor hora de ver a Mercurio es en la noche, cuando está justo arriba del horizonte. En este momento, se brinda más brillante que todas las estrellas en el cielo. Pero pronto desaparece seguiendo el sol. Vamos a ver qué acaba de decir. Dice que la apariencia y tamaño de este Mercury son similares a la Luna. Antes solía ser un satélite de Venus. Los días en Mercurio parecen extraños porque un día en Mercury dura aproximadamente dos años, como conocemos el tiempo en la Tierra. El sol se ve tres veces más grande de como se ve en la Tierra. Si estuviéramos en Mercury, miraríamos el sol tres veces más grande. Podemos ver a Mercurio en la noche, cuando recién se mete el sol. Brilla más que todas las otras estrellas y desaparece luego como el sol, como si estuviera persiguiéndonos. Entonces, ustedes pueden buscar Mercury en la noche, cuando recién se mete el sol. Es la estrellita que más, más brilla. Entonces, esa es Mercury, la que brilla más. Ok, vamos ahora con cuál será el siguiente. Venus. Vamos a ver cómo se dice. Venus. 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 Venus es el tercer objeto más brillante en el cielo, visto desde la Tierra después del sol y la luna. Venus rota muy lento en su eje, por eso un día en Venus dura más de un año. En la mitología, Venus era la diosa del amor y la belleza. Venus. 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 Venus es que era muy similar la Tierra. Venus. Es también has una atmósfera, y es aproximadamente el grado mas suite y Olivia, pero de las otras extremidades, Venus rotates en la dirección op lensa, y muy lentamente. La superficie de Venus está escondida bajo una larga larga de luces, y los científicos han enviado un aparato de investigación para lo estudiar. Fue ahí por un todo cuatro meses, pero no podía ni siquiera durar por dos horas. El dispositivo explotó en la atmósfera, porque la presión en Venus es casi 100 veces más grande que en la Tierra. Además, Venus es la más llena de planetas del sistema solar, porque una larga, 20 kilómetros de luces de álcool y una atmósfera de álcool en la atmósfera de carbono, mantienen en la luz de la luz, creando un efecto de efecto verde. Por ahí, en Venus, siempre está la lluvia, y la lluvia de álcool siempre está cayendo, con los huracanes y los estrellas de luces, y los volcánios de luces y los volcánios de luces. Ok, vamos a ver qué podemos saber sobre Venus. Dice que es el segundo planeta desde el Sol. Es muy parecido a la Tierra. También tiene atmósfera y mide y pesa lo mismo, pero rota en posición diferente a los otros planetas. La superficie de Venus está oculta por una capa gruesa de nubes y los científicos han enviado aparatos para estudiarlo y volaron por él por cuatro meses, pero no pudo sostenerse. Y por lo menos en dos horas explotó por la presión extrema que tiene Venus. Venus también es el planeta más caliente del sistema solar. En Venus hay a diario lluvias ácidas y volcanes haciendo erupción. Ok, entonces qué peligroso sería vivir en Venus, ¿verdad? Habrían muchas lluvias ácidas y muchos volcanes todo el tiempo haciendo erupción. Y vamos ahora con el planeta más importante. Ok, vamos aquí con el último que vamos a ver, pero es el más importante de todos. Vamos a ver cuál es. La Tierra, donde nosotros vivimos. Vamos a conocer cosas muy importantes de nuestro planeta. La Tierra se dice Earth. Ok, vamos a ver qué es lo que dice. Dice que por mucho tiempo antes se creía que la Tierra era plana. Pensaban que era plana y que no era redonda, ¿verdad? Qué chistoso. Y dice que descansaba sobre tres elefantes que estaban sobre una tortuga y que nadaban en un océano. Así era como creía que se sostenía la Tierra. Qué loco, ¿verdad? Nada que ver. Pero ahora ya sabemos que la Tierra es redonda y que no la sostiene ningún animalito. Dice que la Tierra tiene un escudo invisible, el campo magnético, que nos protege de radiación cósmica peligrosa. Por eso podemos vivir en este planeta, porque nos protege, tiene una capa invisible. Dice que el punto más, más alto del planeta, donde podemos llegar más alto, es el Everest. Son unas montañas súper altas, el Everest. Y ya una persona ya llegó al Everest. Qué increíble, al punto más alto. Y el punto más bajo del planeta son las fosas de las marinas. En el medio de un gran número de estrellas y galaxias, hay un pequeño azul azul. Es nuestra casa, la Tierra. La Tierra es el tercer planeta de la Tierra, y para ahora, el único lugar conocido que tiene vida. La Tierra rotates en su axis. Por eso vemos la Tierra change a la Tierra. Este axis es deslizado y siempre se pone en una dirección, hacia Polaris. Por eso deslizado, la Tierra posiciona su lado hacia el sol diferente en cada season. Cuando los rayos de la luz deslizados, se vuelve a llorar y la summer se vuelve. Si los rayos se caen en un angle, el calor se vuelve a bajar y la winter se vuelve. La Tierra es la Tierra. Los grandes áreas de nuestra planeta son cubiertos con océanos. El mayor de ellos es el océano Pacífico. Y es más grande que todos los continentes combinados. La Tierra se inhabita por millones de especies. En la agua, en la tierra y en el aire. Y todos están conectados con los otros. Nuestro hogar es un organismo frágil. Y debemos tratarlos muy cuidadosamente. Dice que en el medio del vasto número de estrellas en la galaxia, hay un punto azul llamado planeta Tierra, nuestra casa. Es el tercer planeta desde el sol y por ahora es el único planeta que tiene vida. ¿Será que hay algún otro planeta que tendrá vida? ¿Quién cree que por allá hay algún alien? Vamos a ver. Por ahora no hemos descubierto ningún alien. Dice que el planeta Tierra rota en su eje. Por eso vemos el día y la noche. Y dependiendo de su posición en el sol, es como experimentamos el invierno y el verano. Muchas áreas de nuestro planeta están cubiertos por océanos. Y el más largo de todos es el océano Pacífico. Ese océano es el más grande que todos los continentes juntos. En la Tierra viven millones de especies y debemos de tratarlas con cuidado. ¿Ok? Entonces con esto vamos a terminar. Todavía faltamos de ver otros planetas, pero ya no nos da tiempo. Ya vimos algunos y ustedes van a seguir repasando y estudiando los otros y buscando información. ¿Ok? Entonces nos vamos a despedir. Yo creo que ya tenemos las fotos o todavía nos tomamos otra. Ok, entonces vamos a encender nuestras camaritas. Todavía nos vamos a tomar una foto más. Ok, kids, a big smile at the counter. One, two, three. Ok, quedémonos ahí. Ms. Carmen, will you change your background, please? Ok, ahorita. Bien, todavía no apaguen su camarita. Vamos a tomar one last picture. Una última foto. Ok, at the counter. Una sonrisa. The counter. One, two, three. Excellent. Ready. Ok. Bueno, chicos, practiquen mucho. Estudien en el espacio. Nos vemos en la siguiente clase. Goodbye. Good afternoon. Hola, chicos. Ahí en Classroom les vamos a colocar unos materiales que vamos a utilizar para... Unos materiales que vamos a utilizar para la siguiente semana. Entonces estén ahí pendientes de Classroom, ok? See you later. Ok. See you. Bye. Bye. Bye.